Tengo 26 años de edad y tengo aproximadamente entre 16 y 17 años cortando el cabello. Empecé muy chiquita ya que vengo de una familia que se dedica al estilismo y a la peluquería. Comencé a cortarle el cabello a mi papá y a mi hermano, fueron mis primeros modelos. De ahí ya empecé a trabajar en la peluquería de mi mamá. Yo aprendí viendo cómo cortaban el cabello mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo no tomé en sí un curso, ¿verdad? Ya hasta con el paso del tiempo ya empecé a retomar lo que fueron los estudios en la barbería y en el estilismo. En ese tiempo cuando yo comencé, pues casi todos los cortes eran militares. Eran cortes a rastrillo, con lancero, eran puros cortes muy, muy cortos. Ya mucho tiempo después comenzaron con lo que eran los cortes modernos. Yo comencé enseñando con mi mamá. Mi mamá capacita a sus empleados para brindarles ahí empleo. Y ahí comencé con ella, primero pues apoyándola, enseñando a las muchachas y nada más observando. Ya después comencé yo a tomar las riendas de lo que fue la enseñanza de ellas. Además de mi experiencia durante estos años que tengo de trayectoria, igual estuve yendo a Monterrey para hacer una certificación con valor curricular para darle más validez a este curso. Mi nombre es Kazumi Tzazu Cortés Salazar y los invitamos a que se inscriban a este curso que comienza el primero de julio en la Escuela de Barbería, calle 11. La Escuela de Barbería